El santuario de Schoenstack es peculiar por su pequeña estructura, y por lo regular siempre se encuentra en un lugar alto y solitario. Esta estructura fue construida en el 1988, existe más en el mundo, la original se encuentra en Alemania, aquí en la isla tenemos la dicha de que existen tres, una en Atillo, en Cabo Rojo y en la ciudad del Belén de Puerto Rico, Juana Díaz. Este movimiento fue creado por el padre José Kentenich como una renovación dentro de la iglesia católica, muchas personas viajan por todo el mundo en busca de estos santuarios para disfrutar de la paz y de sus hermosos paisajes. Ven, encuentra esa paz y sígueme en esta travesía, ¿en dónde es eso? Gracias. 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 Gracias.